Atónitos, así nos tiene Adamari López, cada vez que presume un nuevo modelito en sus redes y luce su cambio de imagen, ella es la viva imagen, que querer es poder y tras realizar cambios sustanciales en cuanto a la alimentación y el ejercicio, se ha ido transformando a través de los meses de este complicado año para ella, donde el mayor cambio personal fue su separación de Tony Costa, día tras día sus múltiples fanáticos siguen sin quitarle el ojo a esa transformación que tanto está dando de qué hablar y que inspira a sus seguidoras a realizar un cambio de hábitos, algo que siempre acompaña de sus días de consentimiento en los que Adamari se mima con lujosos tratamientos de belleza, hoy presumió una selfie en el que dejaba claro con un sencillo look que la conductora se está quedando en los huesos, con unos blue jeans y un sencillo tank top blanco muy ajustado de sexy escote, la figura de Adamari está a años luz de como se veía hace unos meses Así es. Gracias por ver el video.